Oye, ¿tú escuchas tus orgasmos? ¿Cómo? Yo escucho. No sé cómo explicarlo, como... Mira, intenta apretar mucho de que... Ese sonido dentro de tus oídos, ¿no? No. Güey, yo sí los escucho, o sea, no sé cómo explicarlo, pero güey, literal, como cuando... O sea, ¿síces esto? No. Es que no sé cómo explicarlo, ¿de qué? Creo que tienes que ir con un otorrino. Bienvenidos a Niñas Bien, el podcast para las que no somos niñas, y mucho menos niñas bien. Yo soy Ando, y estoy como siempre con mi amiga Fur. ¡Hola! Y, pues, hoy es un día muy especial porque es nuestro primer episodio en todas las plataformas. Tal vez tú nos estás escuchando por primera vez, tal vez no. Y, bueno, si usted nos conocía desde antes, sabe que estuvimos ausentes mucho tiempo, pero el contexto está en nuestro live de YouTube. Todos los miércoles hacemos un live en YouTube. Pero, bueno, si no nos conocen, nosotras, pues, aquí estamos. Somos nosotras, somos este podcast de comedia. Cabe aclarar, es importante mencionar que no somos expertas en nada. No somos doctoras, no somos psicólogas, solo somos unas chicas que tienen ganas de reírse. A veces invitamos expertos, pero, pues, en el nuevo estudio no cabe. Entonces van a tener que conformarse con nuestras opiniones amateurs de ciertas cosas. No es cierto, a veces vamos a invitar gente, o sea, por ahora vamos a hacer algunos episodios un poquito más, pues, íntimos. Porque también había gente que decía que extrañaba escucharnos nada más a las dos, pues, tirar ahí cagada. Pues aquí tienen. Ahí les va por todos lados. También recuerden que este episodio, además de los lives, pueden ver este episodio ya en YouTube. Este, pueden tomar capturas, pueden hacernos memes. Suscríbanse, hagan todo, hagan sonidos virales con los que nos van a cancelar después. Saquen de contexto. Saquen clips fuera de contextos racistas y clasistas. Por favor. Únanlos así de que, no, me gustan las personas pobres. Ya queremos que, pues, algo pase, ¿no? Algo viral. Algo viral. Pero, pues, bueno, el episodio del día de hoy es de orgasmos. Siento que es un efecto Mandela, siento que mucha gente piensa que ya tenemos un episodio sobre eso, pero no, nunca lo habíamos hecho. Ni siquiera nos habíamos venido, pa' que vean. Ni siquiera. Y estamos haciendo este episodio para probar si YouTube nos banea o no. Para medir. Estamos tentando las aguas. Estamos tentando las aguas. Ahí si ven que de repente se corta así un cacho enorme de clip, pues es porque YouTube nos castigó. Porque las tentamos de más. Y, pues, bueno, el tema de hoy va a ser orgasmos, como ya dijo Ando, nada más que sí, nunca hemos hablado de orgasmos, jamás. Hablamos mucho sobre sexo, las personas que ya nos seguían antes lo saben, pero, pues, la neta es que sí está cabrón como nunca hemos hablado de orgasmos, ¿no? No, y es, pues, es algo muy importante, la verdad, o sea, no es la, bueno, ahorita lo vamos a, vamos a indagar un poquito más en eso. No es la clave de una relación sexual, creo yo, pero, pues, está, están chidos, honestamente, literalmente de eso se tratan, es la definición de los orgasmos, güey, que están chidos. Pero tú traes una definición, ¿no? Yo anoté una, traemos nuestro cuaderno porque no somos expertas en nada. Yo anoté que es la descarga repentina de la tensión sexual, y ya. Pues, yo traté esta vez, ya que maduramos, no sacarlo de Wikipedia, entonces como que... ChatGPT. Entonces le pedí a ChatGPT que me dijera cómo se siente venirse, pero, pues, ChatGPT es misógino. No, no es cierto, ¿cómo creen? Pero, pues, o sea, como que leí varias cosas. Siento que sí es hombre. Sí. ChatGPT. Yo le pedí, es hombre, y también es misógino. Es un incel, obvio, o sea, de que sí le preguntas cosas cuando le... Sabe demasiado sobre la web, ¿no? Güey, una vez, o sea, cuando le pregunté una escaleta para el show en vivo de Niñas Bien, fue de que, ah, para un show de mujeres, tipo Ladies Night, y puso de que se presentan y luego se maquillan. Así de, güey, ¿qué qué? ChatGPT, así, ¿qué va a ser una mujer? Güey, corriendo así tantos años de inteligencia artificial y desarrollo y así. Pero bueno. Lo hubieran preguntado a mi abuelo. Es una... Es una... De hecho, ChatGPT es un promedio de todas las respuestas de la gente de Parral. Pero bueno, dice... Definición de orgasmo. Es la cúspide de la excitación sexual. Se produce un placer intenso acompañado de un reflejo muscular con varias contracciones. Uf, qué rico, ¿no? De todos los... O sea, como de todos los documentales y de los episodios que vi, son como... Sí, o sea, el orgasmo se... Pues se definiría como esas contracciones. O sea, eso es como... Neta, así, hasta uno decía de que de 5 a 7. Ya sabes de que algo ya viene acá científico. Pero son esas contracciones y es como el punto... Pues el punto de más, este... Pues sí, literal, la cúspide, ¿no? Como ya de ahí todo va para abajo. Pues para los hombres sí, fíjate. Pero para las mujeres no. Porque, o sea, como que la gran diferencia entre el orgasmo femenino y el masculino... Aparte de otras, hay muchas otras, ¿no? Ay, güey, aparte de pinche líquido, o sea, ¿de qué? Evidente. Bueno, es que también las mujeres se eyaculan. O sea, se puede, pues. Se puede. Pero, o sea, como que una de las principales diferencias en lo que pasa en nuestros cerebros... Es que los hombres, después de venirse, entran como en este periodo refractario. Donde ya, o sea, si les picas ahí... Con un palo. Con un palo, güey. Con nada responden, pues. O sea, ya el cuerpo entra en una fase donde ya no responden a estímulos sexuales. Y, pues, tienen que esperar un tiempo. Y las mujeres no tienen este periodo. O sea, si te vienes, te puedes volver a venir en putiza. Aparte, también a los hombres les da una cosa que no sé si sea un mito aquí, que nuestro productor, el licenciado, nos diga si confirma o no. Pero yo he visto mucho en internet que les da una madre que se llama post-not-clarity, que es la claridad post-eyaculación. Que significa, bueno, que se refieren a que... Nos empiezan a ver feas, ¿no? Nos empiezan a ver feas. Me parece que, bueno, te pido un uber. Pero no, sí, o sea, como que... Como que... ¿Lo has experimentado? Como que es como un, este... No sé, güey, o sea, según yo, como que... Ajá, como que se te aclara la mente, te pones a reflexionar. Ahorita que hiciste refractario, yo pensé que era eso, de que quiso decir reflexivo. Pero es como eso, ya sabes, como que... No sé, te da una claridad. Hay ustedes en los comentarios, cuéntenos qué opinan. Siento que eso es un término así como medio de... Medio de 9gang, medio de 4chan. O sea, de que... De que sí entran en este periodo donde... Ay, ya no me gustas tanto. Que te patean de la cama. Ajá, pero es que también, o sea... No es como la claridad de venirse, sino de que, güey, cuando... Pues, ¿cuándo estás...? O sea, bueno, para los hombres, como ellos, tienen que conseguir el sexo de cierta manera. Que, pues, hay muchas fallas culturales en todo lo que hacemos los seres humanos. O sea, esta generación. Pero como ellos tienen que conseguir el sexo de cierta manera, es como que ellos están convenciendo y haciendo lo que sea para coger. Entonces, ya que cogen, es como, bueno, ya. Es como un bajoncito de energía, ¿no? De hecho, pues, se quedan dormidos en chinga y así. O sea, como que siento que es la diferencia. Porque como mujer, al menos en mi caso, y según yo sí, como científicamente, te da para arriba. O sea, sí te da energía. Así es de que, güey, ¿de aquí a dónde? O sea, pero pues también, este, o sea, de todo lo que yo vi, también es como cuando te estás excitando. O sea, hay un periodo de que tienes como una congestión. O sea, y cuando tienes el orgasmo, liberas toda esa tensión que se está como acumulando en tu cuerpo. Entonces, tú también tienes una claridad post-orgasmo, ¿sabes? Que eso no significa que entras en este periodo. O sea, es la diferencia, pues. O sea, no, tú puedes seguir cogiendo. Y los hombres dicen que, güey, ya, ya deliberé mi vida. Pero, por ejemplo, o sea, yo sí creo que hay muchos beneficios en tener orgasmos, güey. Que también es como esta claridad mental. O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy atorada así, este, creativamente o algo así, me masturbo y las ideas me regresan, güey. O sea, sí hay claridad. O sea, después. Sí, yo cuando estoy muy, muy, muy estresada y que no tengo tiempo ni nada, es de que, güey, la vieja confiable, masturbarte en la regadera, de que afortunadamente todos los juguetes sexuales son contra agua. Al menos los que yo tengo. Pero es como, güey, ya ni siquiera es algo sexual, pues. En el sentido de que ya no es de que, ah, voy a pensar en esto y voy a hacer esto, ni nada, ya sabes. O sea, yo, por ejemplo, ya lo he mencionado mucho, pero uso una app que es como meditaciones guiadas, pero masturbaciones guiadas. Ajá. Cuando tengo cólicos, de verdad, es, parece magia, güey. Se te quita en putiza, en putiza. Es que, o sea, cuando, cuando experimentan orgasmos, tanto las mujeres como los hombres, es un montón de hormonas que se liberan. Es un montón como de conexiones que se hacen en el cerebro. Que yo estaba escuchando un episodio de Sexopolis, que se llama La Ciencia del Orgasmo. Escúchenlo, está muy bueno. Viva Sexopolis, saludos. Viva Sexopolis, saludos, Paulina. Este, que pasan muchísimas cosas y una de ellas es como que en el cerebro se liberan como estos opioides, que es como la morfina y así, y sea, y tienes como, pues es analgésico. Literal. Analgésico. Y se han hecho pruebas donde a la gente les inyectan cosas cuando están cogiendo, o sea, cuando se están viniendo y no sienten nada. No, mami. Güey, yo quisiera estar en esa prueba, no, mami. Ay, pues ya escuchaste, Gabo. Ya escuchaste, Paulina Millán. Tú eres sexóloga, tú lo puedes hacer pasar. Quien sea que esté haciendo esas pruebas, avísenos. Güey, ¿y en dónde te inyecta? ¿Qué güey va a ser el que los inyecta, no? ¿De qué? ¿De qué? ¿Así de qué? ¿Ya me puedo ir? ¿De qué? ¿Ya se va a ver? No, todavía no. Güey, ¿cómo sabe? Pero, pues, está testeado, está testeado. Este, es un efecto analgésico. De hecho, cuando yo tengo cólicos y no quiero coger, Cool me ha dicho así de que yo te puedo ayudar con eso. Y, o sea, como que siento que han escuchado todos esto del efecto analgésico que tiene como coger, pero no es solo coger, es venirse. Ajá, ajá, exacto, no es un pito y ya. Ajá, no es un pito y ya no es como que tu pito mágico me va a curar los cólicos, güey. Güey, sí. No, no es la respuesta, pues, te tienes que venir porque, pues, ese efecto es el que, el que se libera en el orgasmo. Porque muchos de los, como, beneficios de tener relaciones de coger, en realidad son beneficios del orgasmo, ¿sabes? Exacto. O sea, sí, como que lo vemos así, pero, pausa, antes de continuar con todo esto que estamos diciendo, estas revelaciones, estos secretos, ¿tú cómo dirías? Porque hay muchas mujeres jóvenes que nos están escuchando y hay muchas mujeres que, que la neta, o sea, ya tienen, o sea, su vida sexual desde hace mucho tiempo, que han tenido una sola pareja y nunca se han venido. O sea, como que desde que empezamos, niñas bien, nos han llegado muchos mensajes de, yo jamás me había masturbado, no sé qué, que qué bueno que sean tan abiertas con nosotras. Pero es preocupante el nivel de, pues, o sea, de desconocer nuestra sexualidad y todo. Yo sí tenía una curiosidad muy grande por saber qué era un orgasmo cuando, pues, cuando no sabía qué pedo. Y a cada persona que le preguntaba me contestaba una mamada diferente y yo jamás como que entendí qué se sentía. ¿Tú qué sientes cuando tienes un orgasmo? A ver, pues, mira, la semana pasada hice mi investigación de campo como para ver, a ver qué se siente y, y me masturbé, hice una meditación guiada, una masturbación guiada y bla, 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 que ahorita profundizo en eso. Pero, güey, es que no, tienes que vivirlo. No, no es cierto. Gracias, eso fue todo. Ponga los créditos. No, o sea, sí siento que sí es una cosa muy personal. Siento que mucha gente, por ejemplo, nos han preguntado de que, güey, ¿cómo sé si tuve un orgasmo? Y es como, güey, eso sí lo sabes. O sea, no hay forma de que no lo sepas. Yo lo describiría intentando así usar todo mi cerebro literario. Siento que es como cuando te están haciendo un masaje y llegan a una parte bien dura y te la truenan, pero mil veces más, pues. O sea, como esa sensación de que, güey, es que es demasiado rico, pues, es demasiado. O la madre esa que te hace tu ojito, que es como un artefacto, ¿lo has visto? Que es como esas cosas. O sea, que es demasiado placer que ya no puedes con eso, pero lo que yo sí noto de esto es que se te pone la mente en blanco. Aunque intentes pensar en otra cosa, de verdad no puedes. O sea, es como que... ¿Qué será? A ver, poéticamente. Es como... Aquí en los libros de Jaime Sabina, vamos a buscar así. Es como, pues, no sé, güey, una ola. No sé, montar una ola. Güey, no sé, no sé cómo lo... No mames, ese tipo de cosas por lo que la gente no coge. Güey, es que, ajá, yo preguntaba, yo era una niña muy curiosa, ¿no? Y les preguntaba a todos de que, güey, ¿qué se siente coger? ¿Y qué se siente venirse? Y todos me contestaron. ¿Quiénes son todos, güey? O sea, ¿cuántos años tenías? Güey, pues, a chavas más grandes, pues. Ah, ok. O a mi mamá. A tus papás. Güey, a mis papás. O sea, sí les pregunté y mi mamá me contestó así de que, es la parte que se siente más rico de una relación sexual, de coger. Y yo, ah. Ah, bueno. Ah, bueno, güey. O sea, como que... Y también había gente que me contestaba así de que, no, es que se siente un cosquilleo, sientes como un... Ay, claro que no. Sientes como un toque eléctrico. Ay, claro que se escucha fatal ambos. Exacto. Entonces, o sea, como que yo decía, ay, ¿pa' qué? Entonces, güey, no, pues mejor así estoy bien, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, vi este documental de En Pocas Palabras, que está bien chido, es la temporada 1, justo abajo de la crisis del agua y está el órgano femenino. Para que te des mal viaje. Sí, güey. Este, aquí les va el agua. Y entonces ahí está, este... Y es un documental bien chiquito, o sea, son 15 minutos de En Pocas Palabras, o 30, no me acuerdo. Son pocas palabras. Son pocas. Pero, o sea, es algo muy chiquito, o sea, por si ustedes no tienen una capacidad de retención muy grande. Ahí, al principio, empiezan preguntándole a mujeres cómo se sienten cuando se vienen y unas decían así de que, no, pues es que me convierto en una cascada que la... Y yo, así, güey, ya parece... Shaken. Ajá, shaken, güey, o sea, de que, ¿dónde están esos orgasmos de los que están hablando están en esta habitación, güey? Porque también siento que es algo un poquito inefable, ¿no? O sea, de que cada quien siente lo que siente, pues. Oye, ¿tú escuchas tus orgasmos? ¿Cómo? Que yo escucho. No sé cómo explicarlo, como... Mira, intenta apretar mucho de que... Ese sonido dentro de tus oídos, ¿no? No. Güey, yo sí los escucho, o sea, no sé cómo explicarlo, pero, güey, literal, como cuando haces esto... No, es que no sé cómo explicarlo, ¿de qué? Creo que tienes que ir con un otorrino. No se escucha feo, solo es como aire. Ah, no, ¿sientes como que se te destapan los oídos, o qué? Tipo, ajá. En el avión. Ándela, ajá, como ese, pero más prolongado. Yo no. Chécate. No me pasa, pero siento que justo cada persona siente algo diferente, porque, ajá, o sea, como que a mí esa definición de, ay, pues es cuando sientes más rico, fue lo que me llevó a creer que yo tenía orgasmos cuando no los tenía, porque puedes estar muy excitada, puedes estar así como súper estimulada por todos lados y sentir súper rico y sentir placer, pero no haber sentido el orgasmo. Creo que sí es importante esta parte como de las contracciones que se hacen, porque pues también es como, pues como un espasmo, ¿no? Es como algo bien involuntario. Yo los llamaría los cólicos buenos, la verdad. Cólicos buenos. Yo diría que sí, güey, porque, o sea, sí se siente como, ya sabes, o sea. El apretón de útero. Sí se siente el apretón de útero, pero en vez de ser una sensación dolorosa, es algo muy placentero. O sea, se siente así, pero sí, sientes el pellizquito, pues. El pellizquito, güey. Como la otra vez estábamos, fuimos a un podcast, no sé si ya salió el episodio, no sé si puedo decir esto, pero fuimos a El Club, y estábamos hablando como de sexo entre mujeres y todo eso, y como el sexo oral, que pues es muy común entre las lesbianas, y... Hay que leer unos lentecitos, ¿no? De que las lesbianas experimentan algo que se denomina sexo oral entre lesbianas. O sea, también entre teosexuales. Doctorando. Con mi bata, güey. Una cápsula. Las mujeres sí te hacen sexo oral. Pero... Sin tener esta fase previa de qué asco una vagina. Estaban hablando de que un güey se está quejando de que las mujeres cierran las piernas cuando se la están chupando. Ajá. Y esta morra decía de que, güey, pues la chupas de la verga, o sea, de que eso no es culpa de nadie, la chupas mal. Pero no, güey, yo siento que también pasa como que son estas contracciones involuntarias de que, ah, es como que te hagan cosquillas, ya sabes, cuando tienes un orgasmo con otra persona, en mi opinión, es como, güey, o sea, sí, pero tienes que saber cuándo parar porque ya de repente ya es demasiado, no sé si te pasa eso, como que no puedes, si alguien te está, no sé, dedeando o lo que sea, o haciendo así en el clítoris. Si no nos están viendo, Ando está como... Estoy como DJ. Si alguien te está haciendo DJ en el clítoris. ¿A ubican cuando alguien se pone sombra de ojos? ¿Con los dedos? Con los dedos, así, pero... Con el dedo débil como yo ya. Y si no, vayan a YouTube y vean el movimiento. Exacto. O sea, alguien que te está haciendo, ¿cómo se llama? Que te está rasgando como guitarra. Rasgando suena horrible, suena dolorosísimo. Güey, pero también cuando le haces así a la guitarra no le estás rasgando. Cuando te están pasando la yemita del dedo, pues, ya te estás viniendo y no paran y duele. O sea, a mí me duele. Es como, güey, ya se puso esto demasiado sensible, ya no está padre. O sea, como que siento que hay que saber medirle ese pedo porque sí es como una línea muy delgada y siento que eso es lo que pasa cuando cierras las piernas. O sea, a mí me pasa. Es como, güey, es que no quiero, es involuntario. Estas son mis piernas, imagínatelas. Es como, güey, involuntario porque es como, no sé, como que te hagan cosquillas, justo. Como una defensita. Sí, claro, o sea, como, ajá, cuando te hacen cosquillas y te cierras. Ajá. Pero, ajá. Como el, cuando doblas el cuello. Oh, estate. Es que eso, pero en la vagina. No, lo que pasa es que en este chiste, o sea, porque esto es un chiste, estábamos hablando de un chiste. El güey decía que él estaba como haciendo sexo oral y le apretaban y la morra le apretaba como la cabeza y lo movía, o sea. Como luchador. Como luchador, pero era porque la morra quería que la boca de ese güey se fuera hacia cierto lugar y la morra lo estaba moviendo, pues, o sea, porque. No, pues al que no habla, Dios no lo oye. Sí, güey, o también podrías decir más abajo, más arriba. Los hombres no entienden indirecta. Pero también cuando estás cogiendo, tampoco es como de que, ay, a ver, derecha, izquierda, frío, caliente, nada más te mueves y ya, güey. Yo quiero decir eso porque sí, mucha gente es de que, güey, comunica lo que sientes. Y es como, o sea, sí, pero no quieres matar el momento, ¿no? Ajá, o sea, yo cuando estoy cogiendo, por ejemplo, cuando estoy arriba, pues yo me muevo hacia donde me, o sea, hacia donde yo sé que me estoy sintiendo chido y es lo mismo que estaba haciendo esta morra, nada más que, pues, si tienes una cara ahí abajo. Una cara. Pues sí, es un tema más, un poquito más sensible, ¿no? Sí, sí, sí. Hablando de cara y sentarse, el becario ya tiene silla, es... Pero no la usa. Pero no la usa. No lo mencionamos, pero si ustedes son los reales, saben que en las primeras temporadas, Gabo estaba, pues, grabando el podcast, ahora lo está haciendo. Había un mame de que no tenía silla. Una de las playeras es la silla del becario, de la merch. Mucha gente no la entiende. Volvemos a explicar ese mame porque, pues, aquí está Gabo. Para que compren merch. Ajá, y aquí está Gabo sentado en el piso, otra vez, porque le gusta. Le mama, pero ya es un pedo, güey. Y Gabo es mi novio, por cierto, y quiero aclarar el becario gay, porque hay gente, güey, hay gente, alguna vez he hecho un comentario, hay gente que piensa que era nuestro becario y yo me lo ligué. Ah, eso pasó. Era nuestro becario porque yo me lo ligué, más bien. Pues sí, o sea, lo que ustedes quieran creer está bien, la neta. Lo que ustedes quieran creer. Igual que con los orgasmos, vamos a volver a lo de los orgasmos. Tú te estabas diciendo algo de estar tú arriba y siento que sí es mucho más fácil venirte cuando estás cogiendo con alguien más cuando estás tú arriba porque tienes como todo el control. Es que, a ver, esto es importante decirlo. Los orgasmos vaginales, ¿existen o no existen en tu opinión? Güey, claro que existen los orgasmos vaginales. Pero es el clítoris, anyway, ¿no? Es que sí, o sea, el clítoris, la gente cree que es como esta lengüita que está en la parte de arriba de la vulva. Y es un puto Pokémon. Y es un Pokémon, justo es un Pokémon, es Lapras. Búsquenlo, búsquen el Pokémon. Es como el monstruo del lago Ness para los que no vieron Pokémon. O sea, es como... Para los que no hablen otaku. Para los que se bañen. O sea, lo que está saliendo es como la carita del Pokémon, pero por dentro esa madre pues es como un gancho y tiene como dos aletas. O sea, sí tiene todo su tema. Lo que, por ejemplo, vi en un documental que se llama El principio del placer. Los principios del placer. Que se llama El principio del placer o Los principios del placer en Netflix, que es del 2022. Esto acaba de salir. Es que, güey, el clítoris. Nadie hizo un mapa del clítoris hasta el 2006. ¡No! ¡2006, güey! ¿Tú qué estabas haciendo en el 2006? Votando por Felipe Calderón. A los 11 años. Güey, o sea... Esquivando balas. O sea, Belanova ya se había ganado premios, güey. Ya se habían separado. De que pasaron un chingo de cosas, güey. Güey, ¿cómo crees que 2006? No mames. Güey, te lo juro. O sea, para que la gente entienda y para que tú entiendas y para que todos entendamos lo verdes que estamos en el tema, pues, de sexualidad femenina. Porque la verdad es que nadie lo veía útil hasta ahora. O sea, esto es algo como de las nuevas generaciones. Antes era de que, ¿vas a tener un hijo o no? Y eso era como que todo lo que se sabía acerca del placer femenino, güey. Sí, o de la anatomía femenina, de que nada más te explicaban como las trompetas de falopio y ya. Y lo ponen hasta plano. Ya sabes, cuando en realidad es una cosa súper 3D de que el útero está más adelante, esto está acá. O sea, de que tiene todo un acomodo súper interesante que de verdad no tenemos presente. Y siento que eso afecta tu forma de coger, güey. Y la neta. Porque es eso. O sea, esto del orgasmo vaginal, el mitológico, es como... Más bien es más fácil llegar al orgasmo si estás directo porque pues está expuesto, ¿no? Pero supongo que hay formas... Yo la verdad nunca he podido. O sea, de que no es lo mía. O sea, como que siento que sí, pero es diferente, ¿no? Se siente diferente. Pues antes se creía que el orgasmo... Que había dos tipos de orgasmo. El clitoriano y el vaginal. Y Sigmund Freud, este señor que tenemos aquí... Literal. Literal. No pregunten. No es nuestro. Ahí apareció. O sea, está aquí para explicarnos cosas acerca de la sexualidad femenina. Pero en los tiempos de Freud, pues, se creía que había estos dos tipos de orgasmo. Y que las mujeres no... O sea, inmaduras eran las que experimentaban este orgasmo clitoriano. Mientras que las mujeres adultas eran las que experimentaban el orgasmo vaginal. Ajá. Eso claramente pues no es cierto, ¿no? O sea, porque en los estudios que se han hecho desde que nos importa este pedo, o sea, desde el 2006 de que güey Britney ya había vendido quién sabe cuántos álbums. O sea, una locura. Este, se... O sea, se sabe que se puede tener, o sea, ambos orgasmos al mismo tiempo. Y hasta puedes tener un orgasmo de que... De estimulación de las chichis, o sea, de los pezones. Ah, eso sí he visto. Puedes tener un orgasmo anal. Entonces, o sea, no... El clítoris no llega hasta allá. Más bien, el orgasmo también tiene mucho que ver el cerebro y las partes de tu cuerpo que son más sensibles. O sea, hay mucha gente que siente placer con prácticas dolorosas o otro tipo de cosas y pues ya depende de lo que a ti te detone ese placer, ¿sabes? O sea, no es como un mapita literal de que aquí te vienes y aquí no. Ajá. Como nos han hecho creer todo este tiempo de que, ay, no encuentras... El punto G, por ejemplo, es una glándula nada más y se llama punto G por un señor. Ajá. O sea, es que no es así como que existe ese punto y todos lo tengamos en el mismo lugar. Los hombres sí lo tienen en la próstata. Cojan por el culo. Pero, este... Pero, por ejemplo, en este documental, en el principio del placer, decía que el punto G también era como cuando estás teniendo sexo se hincha tu clítoris así como si fuera una erección porque, pues, los órganos sexuales de hombres y mujeres son muy parecidos, ¿no? O sea, de hecho, un maxiclítoris es un... es un micropene. Ajá. Facts. Solo para que lo vean. Busquen las dos cosas. Se ven igual. Pero, hay una... hay una parte... o sea, como que se hincha y hace una fricción contra las... contra las paredes de allá adentro y eso es el punto G. O sea, de que... y al mismo tiempo, pues, tienes un pene adentro, ¿no? Entonces, es como de que lo empujas y ahí encuentras el punto G. Ajá. Pero, pues, no es como un punto. O sea, no hay un mapa, pues, que te lleve al punto G. O como nunca has escuchado hablar de los corgasms, que es como un orgasmo por el core, que es como, pues, toda esta zona abdominal que te puede dar en el gimnasio, güey, de que haciendo abdominales. Ajá. Y yo siento que sí he estado muy a punto, la neta. O sea, de que sí es... es raro, güey. O, ¿sabes en dónde me pasa? En... en el antro de bicis. Ay, yo... ¡Ah! Como Maddie de Euphoria, güey. O no, como quién era, casi. Cuando andas en tu bici sin asiento. ¿Con dónde en tu bici sin asiento? Cuando le quitas el asiento a la bici del antro. No, pero sí, o sea, como que está raro, porque sí se siente diferente. O sea, es lo que justo decía ahorita, de que, güey, sí, no es... Entonces, no es lo mismo, no es como la misma sensación, pero es como una... Ajá, como una descarga de placer, pues, esto que decíamos. Es como un... ¡Ah! No sé. Los güeyes mamados que gritan el gimnasio. Güey, es que... O sea, eso... Eso es muy interesante porque en todos lados de donde escuché y así, sí es como de que puedes experimentar, o sea, los dos tipos de orgasmo al mismo tiempo y eso es en lo que varía de que, ¡ay, me vine riquísimo! Y, ¡ay, me vine! Ya sabes. Me vine tranqui. Me vine tranqui. O sea, puedes tener como dos tipos de orgasmo a la vez y está chido, ¿no? O sea, es como... No sé, o sea, por ejemplo, hay orgasmos, pues, vaginales, que es porque el pene o lo que sea que te estés metiendo está rozando con la parte interna del clítoris, pero también, o sea, como existe el orgasmo anal, también es de que, güey, pues, a mí me gusta y se siente rico tener algo adentro y por eso me estoy viniendo, porque es algo que a mí me provoca placer, ¿sabes? Como que me chupen las chichis, güey, que así te puedes venir también. O sea, y eso también está comprobado porque, pues, les digo, hemos empezado a hacer estudios. Comprobado por nosotras. Comprobado por nosotras. Por la ciencia. Por la ciencia. No, pero sí, apenas hace 10 años que empezó a comprobarse esas cosas. Exacto, o sea, estamos como en pruebas piloto de muchas cosas, pero, o sea, en los estudios que se han hecho sí es como de que, ok, la razón por la que sientes unos orgasmos mejores que otros es porque estás teniendo, pues, tu clítoris y tu... No, y hasta influye el fulano con el que te estés, este, cogiendo, la neta, ¿no? O sea, influye, no solo es físico, sino influye como todo el entorno de todo, güey, hasta en dónde estás, la música, güey, lo que sea, lo que cenaste. Sí, no, y también, o sea, también esto que estábamos diciendo que se nos hace creer que las mujeres tienen ahí un pedo bien raro que es una consola y que tienes que tocar aquí y rosar acá y no es cierto, o sea, no es cierto. Cuando yo me masturbo, me vengo en chinga. Obviamente, a veces me masturbo, o sea, como esto que estaba mencionando antes, de que, pues, a veces lo hago nada más para tener la claridad mental. Hace poco fuimos a un podcast que se llama En Plan Tranqui. Ahí está disponible, muy, con nuestros amigos de Monterrey, muy, muy lindos ellos, los queremos mucho. Sabemos, bendiciones. Pero estábamos hablando de otra cosa y en eso llegó el tema de que a las mujeres no se nos cuenta acerca de los beneficios de tener sexo, o sea, más bien siempre es como pura vergüenza, ¿no? Ajá, es como, como que tú estás dándole algo a alguien más en vez de tú también estás recibiendo algo, ¿no? Ajá, y hasta la fecha, si tú dices que te masturbas y es como, ay, cochina, o sea. Diablo, señorita. Sí, güey. O sea, si tú pones algo de que te masturbas, literalmente va a seguir habiendo el tisidro que llegue y te diga así de que, ¿cómo que te masturbas? Jaja, qué cochinota. Cuando es algo que, güey, o sea, deberíamos hacer como lavarnos los dientes. Es como hasta una salida del clóset para las girlies, o sea, en mi caso, no sé si es porque sea provinciana o qué, pero yo me tardé un chingo como en decirle a otra amiga que yo me masturbaba, ya sabes, como que me tardé un chingo en admitírmelo a mí misma porque era como, güey, qué raro. Cuando en el salón había güeyes que se masturbaban en el salón, ya sabes. Güey, cuando los... Ah, sí, el Roberto se masturba. Cuando los hombres van a casa de uno de ellos a masturbarse en grupo, güey. Jajaja. Ajá, y todos de que, ah, normal, güey. Tranqui. Que, o sea, no shame, deberíamos hacer nosotros, nosotras eso. Ajá, ajá, más que decir, ay, qué raro, es como, ¿por qué no lo hacemos nosotras, güey? De que ponernos ahí a ver unos videíts. Ajá, ajá. El mundo ajá, ajá, ajá. Pero, pues, es muy importante, pues, masturbarse por los beneficios que tiene. Digo, también hay personas asexuales que, o sea, no les provoca nada ni lo van a hacer nunca porque, pues, equis. Y yo escuché este podcast de Sexopolis, que la neta está muy bueno ese episodio, escúchenlo. Y ahí decía de que, güey, a ver, si no te vienes nunca en tu vida tampoco pasa nada, pero si te vienes y tienes orgasmos como, pues, frecuentemente, hay beneficios en tu salud de que a largo plazo y también, o sea, de que tu sistema inmunológico es mejor. Este, los hombres, si se vienen, mientras más se vengan, pues, se previenen el cáncer de próstata. Y, pues, la neta, o sea, a mí me funciona mucho, pues, para sacar el estrés. O sea, la verdad es que cuando estoy muy estresada, angustiada o algo así, me ayuda. También me ayuda a dormir, me ayuda a relajarme. O sea, eso de que no hay insomnio, que aguante tres chaquetas, aplica también para las mujeres. Nada más que nosotras no vamos por la vida de que, eh, güey, no hay insomnio. Sí, en mi experiencia también te quita la cruda. Eso, o sea, sí hace un paro masturbarte en la cruda, pero un paro diferente. O sea, sí te da para abajo, sí es de que ayuda. Pero también, ¿sabes qué? Ayuda muchísimo a la piel, güey, a que se te vea hermosa. O sea, si tú te masturbas antes de maquillarte o tienes un orgasmo, lo que quieras, o con quien sea, antes de salir y neta, como que te da un glow, te da como un... Pues es una carga, creo que de estrógeno, no sé de qué, pero es como un shotcito de belleza. Básicamente. Sí, y también liberas endorfinas, o sea, cambia tu estado de ánimo. Yo, la neta, sí he estado en situaciones que, pues, estoy muy de malas, güey. O sea, neta estoy de malas. Estoy de malas, cabrón. Y digo, a ver si esto me molesta después de masturbarme. Y me masturbó y así, santo remedio, güey. Un desastresión, el verdadero desastresión. Un desastresión. Y la neta, como que, como que mucha gente no lo ve así, no lo ve como un, ay, voy a sacar esta tensión, porque toda la... O sea, porque tú ya tienes de por sí tensión en tu cuerpo de todo lo que te está pasando en el día. O sea, tensión de que, güey, pues, no sé, el tráfico, mi trabajo, no sé qué. Súmale, pues, la tensión sexual que tengas ahí metida. Entonces, masturbarte o coger es como de que ya vas a liberar esa tensión y neta te vas a sentir muchísimo mejor después. Pero se sigue viendo como un, es que si me masturbo es porque soy una puerca. Que también no tiene nada de malo ser una puerca. Sí, güey. Yo en prepa cuando descubrí como la masturbación y así, neta era adicta. Así de que adicta a masturbarme. Porque, pues, qué rico, ¿no? ¿Quién no? Y, güey, o sea, sí llegué a googlear de que está mal masturbarme diario. O sea, de que porque si tienes una culpa de que, güey, esto está mal, esto está como que raro, como que no debería estar haciendo esto. Que, ok, sí hay gente que tiene adicción, pero es como más a la pornografía y cosas así que, pues, tampoco... Nada, nada con exceso. Todo con medida. Pero la verdad es que sí hace un paro, pues, ajá, como quitarle esta cosa, esta carga emocional y religiosa que puede tener. O sea, en mi caso, que crecí católica y así. O sea, como esta carga de que es pecado y está mal y así. Como que si te... Pues, te quita un pesito de encima y se vuelve como, güey, hacerte masaje a ti mismo. Ya sabes. De que, güey, necesito un masaje y, pues, ya, en chinga, vámonos. O sea, yo de verdad, casi siempre que me masturbo es por eso. Es de que, güey, me voy a meter a bañar y estoy en chinga. O no tengo ganas de hacer nada de que, bueno, pues, ya. Voy a hacerme pendeja un ratito masturbándome. Que eso quería decir ahorita, güey, este... Cuando... O sea, los juguetes sexuales, se sabe, son un paro, ¿no? La verdad es que sí facilitan mucho la masturbación. Yo, al principio, cuando empecé a masturbarme y así, este... Que, bueno, esto no es un episodio de masturbación, es un episodio de orgasmos. Pero así es como yo llegaba en ese... Bueno, como llega uno más fácil, ¿no? Cuando traes un apuro. Y, güey, como que hay juguetes, por ejemplo, el Satisfyer, que, güey, tienes... Puedes tener los orgasmos que quieras. Eso está cabrón. O sea, como mujer, pues, somos multiorgásmicas. Yo me acuerdo cuando escuchaba esto de chiquita en comerciales y así, era de que, güey, pero, o sea, como de que varios al mismo tiempo. ¿Qué chingados? ¿Qué significa? En realidad significa que lo puedes hacer como seguido, ¿no? Según yo. Sí. Y tú de que, como, nunca has tenido un multiorgasmo de que cuatro logramos al mismo tiempo. ¿Nunca se te han juntado los orgasmos? No. Pero puedes tener eso. Entonces, güey... Pues que puedes tener varios y también puedes tener seguidos. Ajá, ajá. Pero... Pero a lo que se refieren, o a lo que se referían en las revistas de que... Él. Ajá. De él. Era de que, pues, nosotras no entramos en este estado de que ya no nos toquen ando chidas. Ajá, o sea, podemos seguir viniendonos y viniendonos y tener, pues, tres, cuatro orgasmos seguidos. ¿Cuántos has tenido más seguidos? Güey, es que es a lo que voy. Qué vergüenza. Justo, ahorita lo estábamos platicando fuera al aire, digamos, de que, güey, a qué hora, o sea, de que... ¿En qué momento te masturbaste tanto en mi casa? Con mis muebles. Con mis muebles. Con la esquina de la cama. De nuestra cama. ¿Dónde yo como? Enfrente de mi ensalada. ¿Cómo que donde yo me baño? No, güey, pero es que es a lo que voy, güey. O sea, cuando te masturbas con los dedos, ok, está chido, es una experiencia diferente con tu cuerpo, bla, bla, bla. Güey, cuando te masturbas con el succionador de clítoris, la neta, tu clítoris sí termina de que... Hinchado, güey. Pero es que no puedes... O sea, es como hasta un reto personal, la neta, o sea, para mí, en mi caso, es de que, bueno, ya acabé, pero no tengo una que hacer, no tengo prisa, de que hay otro, otro. Y es como, güey, intentas y puedes... Sobre todo, yo lo digo con los juguetes, o sea, como que con mis dedos o así como mecánico o manual, no es tan fácil, pero... Estándar, güey, el estándar no es tan fácil, pero en automático, güey, te digo, el Satisfyer y los succionadores y así, a mí llega un punto en el que sí me lastiman. Pero el del Lelo, el que es como una madrecita así, güey, con ese, neta, me he venido como seis veces. ¿El del puntito? Ajá, el Lelodot. El dot, ajá. El gran juguete, la neta. No nos están pagando, páguenos. Pero no nos están pagando, páguenos o censuramos lo que dijimos. Pero, güey, o sea, con ese, neta, sí he tenido de que cinco. Una vez sí me mamé, pero ni siquiera fue de que, ah, estoy bien caliente, ni nada. Solo literal era de que, güey, estoy en mi cama, no sé si estaba cruda, no sé, así de que sábado no tenía nada que hacer, estaba sola y así de que, pues, bueno, me voy a masturbar seis veces seguidas. Y está hot, güey, está rico, la neta. Ya llegué a un punto, o sea, en mi caso, no sé si, no sé si debería estar diciendo esto, pero ya hay un punto en el que, porque a veces sí estoy de que, al principio, ¿no? De que te echas un pornit, solés, algo, o así. Pero ya al final, el último orgasmo ya es de que, ya contestando mis mensajes. Es lo que llega, de que nada más esperando, de que, bueno. Viendo rapi. Viendo rapi, güey. Páguenos rapi. No, pero sí, güey, yo sí me he mamado, la neta. Es que, güey, o sea, por ejemplo, a lo que yo iba antes de empezar con todo este debraye que tuve, es que cuando yo me masturbo y mi idea es, pues, obtener estos beneficios, ¿no? Del desestresán. Me vengo en chinga, güey, me vengo en, no sé, o sea, digamos. Si te lo propones, te puedes venir en un minuto. Un minuto, ajá. Un minuto es así de que, güey, porque tú ya sabes qué pedo y así. Entonces, o sea, pero, por ejemplo, cuando yo me masturbo, hay veces que sí es como, güey, hoy me voy a, me voy a dedicar a masturbarme, ¿no? O sea, no hay nadie en la casa. Es que es como ponerte una mascarilla, güey, la neta. Ajá, me voy a poner mi batiz, me voy a poner mi, no sé, o sea. O sea, pones velitas, un palo santo. Ajá, algo, algo bonito, una musiquita, güey, voy a sacar mi juguete previamente lavado. Y la musiquita del bogueto, ¿no? De que algo bien planificado, güey, pero a veces es de que tengo una entrega al rato, aquí va, en chinga, vámonos, 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 vámonos. Estoy de malas y no puedo estar de malas porque voy a grabar. Exacto, justo. Entonces, es como de que, güey, o sea, sí, sí hay maneras en las que sí tardes un poquito más, pero, o sea, yo me hago venir en chinga en un minuto, güey, pero es muy diferente. O sea, es diferente eso a coger, ¿no? O sea, porque también en estos estudios que se han hecho, también en el principio del placer, al principio nada más hablan como de orgasmos y luego hablan como del papel del cerebro en eso y luego hablan del papel de la relación en eso. O sea, y luego les han preguntado a mujeres de que, ¿cómo, o sea, cómo es más fácil que te vengas? Y es más fácil que se vengan, o sea, con su pareja estable, güey, o con una persona que ya le tengan confianza y así. O sea, porque, pues porque es, o sea, como que el cerebro sí, sí, sí influye muchísimo. Entonces es como, güey, si es una persona que ya se sabe cómo funciona tu cuerpo y así, o sea, es como si tú lo hicieras, ¿sabes? O sea, es como, es como una extensión de eso. Entonces, obviamente te puedes venir en un encuentro casual y obviamente te puedes venir de que masturbándote tú sola, pero todo tiene como que su manera. O sea, todo, todo funciona diferente. O sea, no es la misma fórmula para llegar a los orgasmos, porque también hay gente que me dice, o también te podría decir de que, pero ¿para qué se masturban si tienen pareja? ¿Por qué no simplemente se la sacan y se sientan? O sea, y es como de que, güey... Son dos cosas totalmente diferentes, son dos rituales diferentes. A veces no hay tiempo y además, o sea, va a ser como muy diferente la experiencia, o sea, porque no, o sea, una no reemplaza a otra, porque luego también está este, este, este como, pues no sé, está como, no sé, esta concepción de que, ay, pues ya pinches hombres, ya no sirven para nada, que se vayan a la chingada, ¿no? Y pues no se trata de eso, o sea, tampoco se trata de que, ah, los orgasmos solo los consigue sola y a la chingada. No, güey, a veces te estás masturbando y dices, ay, ¿cómo no tengo un pene? De que, ¿sabes qué? Sería más fácil. ¿Sabes qué haría mejor esta experiencia? No, pero, o sea, de hecho, hay una explicación científica de esto, aquí la noté. O no, en lo que lo encuentras, nunca te has masturbado y luego entra tu novio, o sea, de que, a propósito, así de que, güey, primero una masturbadita y luego así terminamos. Está recomiendo. No. La pre-excitación. ¿Y qué te está esperando tu güey afuera? Güey, es que justo te quita la eriza de que te estás masturbando y dices de que, uf, ¿sabes qué estará cabrón ahorita? Un pene, ya sabes, porque estás viendo porno y se te antoja, ¿no? Entonces, eso recomiendo, güey. Ah, no, sí, a mí también me pasa que me masturbo y es como, ¿sabes qué? No fue sufriendo. ¡Que pase, desgraciado! Nunca es suficiente para mí. Y es como, oye, o sea, de que sí, está trabajando o algo y lo pico. Es de, oye, estás ocupado. Pero a mí me sirve antes de venirme, o sea, de que como guardar el orgasmo para ya que estés cogiendo y te vienes el chinga cogiendo. Pues, eso está chido, recomiendo, tip. La diferencia entre cuando nos masturbamos a cuando tenemos un orgasmo acompañados es que cuando lo hacemos acompañados, tu cerebro libera hasta cuatro veces más prolactina, que es como, pues, una hormona, ¿no? No sé, búsquenla en internet. Yo creo que yo tengo alto, güey. No lo voy a hacer. ¿No lo hagas? No, sé, canterla a coger. Tengo alta la prolactina, o sea. ¿Pero y eso qué hace? No sé, hace que tengas, te duelen las chichis. Si la tienes muy alta, se te hace un tumor. Ah, sí, güey. Pero yo la tengo así, que al ras del tumor, o sea, de que todavía, creo que todavía, creo que no sé, güey. Bueno, pues ya saben, no se vengan. Si tienen la prolactina alta, no se vengan. Les va a dar una contusión. Y van a dejar de ver a los lados. Eso pasa. No, pero esa es la diferencia. O sea, ¿por qué se siente como más placer de un lado que del otro? O sea, sí como que sí es diferente el orgasmo como solo al orgasmo acompañado, pues. Y también, o sea, como el cerebro tiene tanta, pues, tanta presencia en todo lo que está pasando. O sea, porque digamos que, digamos que puedes generar esta sensación de que tus músculos se contraigan. O sea, no va a ser lo mismo a que... De hecho, o sea, por eso también las lesbianas se vienen más, güey. Porque, pues, hay mucho foreplay, hay mucho sexo oral, hay mucho... Y esto no lo digo yo. O sea, esto es como de que cosas que les preguntaban a la gente en estos estudios. No sé, que yo con mis lentes de que en las lesbianas... Podemos alcanzar un... O sea... Y también todos los cuerpos funcionan diferentes. Por ejemplo, a mí, o sea, como que el succionador de clítoris y así no me funciona tanto como, pues, meterme un dildo, güey. O sea, porque... Ajá, es que yo nunca me meto nada. Exacto. Y hay muchas mujeres que nada más con la estimulación del clítoris se vienen y no pueden... O sea, como que, no sé, o sea, igual están más estrechas o tienen algún tipo de, no sé, problema o así. O no lubrican, que eso, pues, obviamente con el lubricante se mejora el asunto. Pero que simplemente les duele o es una sensación muy incómoda tener algo adentro, ser penetradas, ¿no? O sea, es que me pasa a mí que las pocas veces que me he metido los dedos, me vengo en chinga y me caga. O sea, es como, güey, o sea, estaba disfrutando de que tampoco había... O sea, sí había prisa, pero no tanta, la neta. O sea, como que sí, pues, es que tú encuentras lo que te sirve, ¿no? Ajá, encuentras lo que te sirve igual y es como de que, güey, me vine más rico porque tenía como esta... O sea, como que al... cuando me la estaban metiendo igual me estaban como que frotando el clítoris y combiné los orgasmos, ¿no? Ajá. Entonces, es como de que, güey, sí hay mucha diferencia entre unos orgasmos y otros. Y no es porque uno sea más maduro que el otro, sino de que toda la combinación previa y de todos los factores que lo rodean, pues, son distintos, ¿no? Por eso a veces coges y también los güeyes te dicen de que, ay, me vine bien rico. Y a veces es de que, güey, no, bien sin aplausos tú. Oye, pero a ver, esta cuestión, o sea, qué hueva, siento que esa es la pregunta que todo el mundo hace, pero siento que habría que hacerla. ¿Has fingido un orgasmo? Es que yo no le veo el punto, ¿para qué? Para que te dejen en paz. O sea, sí, no se debe de hacer bajo ninguna circunstancia, porque luego los güeyes creen que cogen increíble, güey, y van por la vida de que, no, que yo sí... Y nada que ver, pero sí, sí lo he hecho, pero más que nada porque ya me aburrí también. Eso sí lo he hecho, de que me preguntan de que ya te viniste, y yo, sé. Así como fingir actuar, no, porque ustedes me han visto actuar. Pero sí lo he llegado a hacer con güeyes que te dan un chingo, o así de que, güey, ya, o sea, neta, ya. Y es como, no, ya me vine. Pero ahorita soy más honesta y a veces, neta, es de que, güey, no me va a poder venir, o sea, porque a veces lo sabes. No sé si, igual y si lo intentas demasiado, sí, pero es como, no, güey, no, o sea, hoy no es ese día. Como que ya aprendí a ser más honesta con eso, ¿no? Pero sí, sí he dicho de que, güey, sí, ya, sí, 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 estoy queriendo, gracias. Pero nunca de fingir, fingir, fingir. Sí, no, o sea, fingir, es que también, como que muchas mujeres sí han fingido orgasmos, pero también porque siempre, o sea, como una, como el sexo siempre ha sido enfocado hacia el placer de los hombres, y es como, si hay eyaculación masculina, pues entonces es una relación sexual exitosa, y pues también... O sea, acaba en cuanto el güey, y ella eyacula, y es de que, güey... Ajá, así sabes que es como, así concluyó, ¿no? El sexo, güey, y pues la neta es que no debería de ser así, pero por muchos años sí fue así, entonces nosotras sí estamos como muy entrenadas a un... Si este güey no se la pasó bien, entonces no estuvo chido, ya sabes. Entonces, si él se la pasa bien, yo me la paso bien, y así lo dejamos, pues chido. Pero ya que una sabe que también puedes tener orgasmos y que se siente chido, y así, pues lo buscas más, ¿sabes? O sea, es como de que un no me he venido, vamos a hacer otra cosa, este... O que ya te pregunten y te digas que no, o sea, de que no, pues vamos a seguir intentando, ya sabes. Sí, o que te terminen de que, güey, está bien que ya estás catatónico. ¿Qué significa catatónico, güey? Nunca he sabido. Si aplicas y lo estoy usando bien. Es como tieso, ¿no? Es como en shock, creo que es en shock, bueno, pero me da risa la verdad catatónico, entonces la vas a ir usando. Ya es muy claro que no somos expertas, ¿no? En nada. Pero, aunque ya estés así, es como, yo sí le he explicado de que, güey, la neta, o sea, de que, pues, mínimo una bebedadita, ¿no? De que, güey, mínimo unos besillos y me terminas, o te molestas y me masturbo al lado de ti, pero eso está más incómodo, ¿no? Está raro, pero no sé, una vez vi una pregunta así de que en Reddit, de que, mi novia tiene un fetiche, siempre se masturba cuando cogemos, y es de que, bebé, ¿cómo te explico? Pues es que sí, güey, o sea, como que sí estamos muy mal acostumbradas a eso, güey, o sea, como de afigir. Como la hormiga pobre de que aceptando lo que te den, ya sabes. Güey, porque también, o sea, también lo estaba pensando, y también no han sido como todos los güeyes que me preguntan si ya me vine, ya sabes, o sea, es algo como muy de buena educación. De cortesía. De cortesía, güey, preguntar, pero no siempre te preguntan, güey, o sea, no siempre les importa, y porque también estamos muy condicionados a que no nos importen. Y también esto de que las mujeres se vengan más con parejas estables, también le encuentro mucho sentido porque, o sea, si yo no me vengo, si es como un, ¿sabes qué? No me voy a venir, pero me quedas a ver, ya sabes, así de que al rato yo me vengo, ¿no? Si yo no vengo, no hay cena. Exacto, o sea, como que ya hay más confiancita de decir, güey, pues es que también... De cobrar. Ajá, de que, güey, está chido si los dos nos venimos, ¿no? O sea, de que, güey, yo te hice venir, a mí me encanta hacerte venir, está chingón, pero pues tú también, ¿no? O sea, dando y dando, pues, porque pues eso es lo que hace verdaderamente equitativo este pedo, güey, porque también en este documental del principio del placer se menciona el gap del orgasmo que, de hecho, es más grande que el salarial, güey, de que, güey, pues las mujeres no se vienen y ya, y ya, y a nadie le importa, güey, porque, pues, o sea, no te tienes que venir para ser un hijo. Y a los hombres, pues sí se tienen que venir para ser un hijo, que, de hecho, también está desmentido ese pedo de que el orgasmo y la eyaculación masculina, o sea, son forzosamente la misma cosa, o sea, hay güeyes que tienen orgasmo sin venirse y hay güeyes que se vienen sin tener un orgasmo. Ah, guau, eso no sabía. Sí, y lo manejan mucho en el sexo tántrico, que es esto como del edging y así, o sea, que es como un manejo de la energía para que también los hombres puedan no tener esta, como esta etapa catatónica después de venirse. O sea, como que el tantra son unos ejercicios que se hacen para, pues, o sea, no eyacular, pero sí sentir el orgasmo. Ajá. O sea, como... Ay, tengo muchas ganas de aprender sexo tántrico, pero todos los maestros son hombres y como que no se me antoja, como que me, no sé, güey, se me hace como muy Ricardo Ponce, güey. Oye, pero hablando de eso, de edging, ¿tú has intentado el edging? Güey, está bien chido, neto, está bien chido. Nunca lo he intentado, pero cuéntame. Mi app esta que mencioné hace ratito, que se llama Bloom Stories, güey, es el mayor gasto hormiga que tengo, porque pues no es como que la uses siempre, güey, y la pago, o sea, de que, pon tú que cuesta 69 pesos o no sé cuánto. Vamos a decir que 69 por finalidad cómica, ¿no? Pero la neta sí a veces es de que se antoja y es como que bueno que la sigo pagando, pero esa app tiene como unas edging guiados y literal se trata de, o sea, como que empezarte a masturbar o estar con tu pareja, o sea, lo que sea. Y cuando neta ya sientes que estás a punto de venir, te para, o sea, y sí tienes que respirar, pues, o sea, como que si te sigues concentrando en pensar en lo que estás sintiendo en el clitoris o donde estés manipulando, pues sí te puedes venir en chinga, ¿no? Pero es como, paras, respiras tantito y ya cuando sientas que ya puedes, continúas, ¿no? De que masturbándote como lento, es como ir, es como ir explorando, pero paras como unas tres veces, o sea, lo que aguantes, la verdad, pero, pero sí es como que poco a poco y así, y a la hora, o sea, eso hace que se cree más tensión todavía, o sea, como que crees mucha, pues mucha eriza, ¿no? Te pongas muy erizo de, güey, ya, ya, por favor, o sea, de hecho, lo he hecho en pareja también, y es de que, güey, no te vas a... Y te hago así de son blue balls. No, más bien es de que, güey, no te vas a venir hasta que yo diga, porque soy una chica sumisa, al parecer, pero me gusta eso, güey, o sea, como que me gusta, pero sí me estresa, la neta, así es de que, güey, ya, pero ya cuando te vienes, neta, se siente mil veces más cabrón el orgasmo, o sea, sí es como que, verga, güey, o sea, esto que tanto tiempo estés esperando, es el, como, como bien se dice, iba a decir algo bien vulgar, pero no me acuerdo, que te la den a oler, mucho tiempo. Es como que te calienten el boiler mucho, 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 y nunca te metes a bañar, hasta que ya te metes a bañar. Pues suena como algo que me emputaría, pero siento que lo voy a intentar. Está chido, te enseña a crear tolerancia. Porque también la onda, o sea, toda esta onda del sexo tántrico y así, o sea, también me llama mucho la atención, y sí es mucho este pedo de no venirse y transformar esa energía, y así como un tai chi, pero desnudo, ¿no? O sea, de que tai chi, pero cogiendo. Entonces, este, sí suena muy bien, y aparte el edging, o sea, yo sí he escuchado como muy buenos comentarios al respecto de eso, o sea, como que se siente más rico, y pues es un gran tip como para, para fortalecer, endurecer tus orgasmos, ¿no? Hacerlos más catatónicos, yo creo. Más catatónicos, también hacer kegels, según esto mejora. A mí siempre se me olvida hacer mis kegels. Háganlos mientras nos escuchan, amigas. En este momento lo estoy haciendo. Sí, este, contraigan y aprieten, y luego déjenlo ir. Tómenlo así como una meditación guiada a esto que están escuchando. Manejando en el transporte público. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, este, güey, también en este podcast, en el de Paulina, sí dijeron que las blue balls eran reales. De que, güey, o sea, pero también las mujeres, o sea, cuando... O sea, que sí es importante como no decirle a la gente que el orgasmo es la parte más importante del sexo, porque hay mucha gente, o sea, como que el mensaje ya se tergiversó, y es como que hay mucha gente que dice de que, güey, o sea, si no me vine y no se vino, entonces no hubo sexo, no estuvo chido. Es como, güey, no, claro, o sea, hay muchas otras cosas placenteras dentro de eso de tocarse y besarse y hacer como todo ese tipo de cosas, y aunque no llegues al punto del orgasmo, porque hoy no era el día o lo que sea, pues no quiere decir que el sexo fue malo, o sea, hay muchas veces que yo recuerdo coger y que haya sido de que, güey, qué chingón, pero no me vine o no me acuerdo si me vine, güey, o sea, como que eso no tendría que ser lo importante, o sea, no tendrían que ser orgasmo-céntricas, pero eso sí, sí hay como que consecuencias negativas si tienes sexo y te excitas un chingo y luego no te vienes, o sea, porque nosotras también tenemos blue balls, pero a largo plazo, porque pues se te hincha ahí y tienes como, pues, dolor crónico, de si te pasa muchas veces eso de que no te vienes, pues, y pues las blue balls, la neta es que, la neta es que a mí y yo soy partidaria de, pues, no, no le dejes sexo a nadie, no te dejes manipular, pero, o sea, sí existen y todo, y sí les va a doler ahí abajo y les van a doler las bolas si no se, si no eyaculan, pero también pueden ir al baño a echarlos, güey, porque la neta es que el sexo no es lo mismo psicológicamente, o sea, como no tiene la misma carga moral y psicológica para una mujer que para un hombre, hasta ahora las cosas han sido así, o sea, hasta ahora es como un, o sea, sí hay como más repercusiones hacia las mujeres por coger que para los hombres, ¿no? Entonces, si en un punto ya no te sientes convencida, pues siempre puedes decir que no y las blue balls o pelotas azules para los que no leen inglés no tendrían que ser una estrategia de manipulación para que sigas cogiendo con un güey, es como de que, ah, te van a dar blue balls, perfecto, de que, ah, que no te preocupes, no te preocupes. Le puedes hacer el favor de, pues, jalársela un rato y que ya se venga, o que se vaya al baño como un caballero y lo hagan un kleenex, güey, o sea, ¿por qué no? O sea, no, pues no te quita nada y no quita que, o sea, que esa muestra de respeto sea como un, ah, qué chido este güey, sí se merece coger, o a lo mejor y no, güey, a lo mejor no le gustaste y ya y no se dio, pero pues X, güey, o sea, el punto es que siempre hay que respetarse, ¿no? O sea, las blue balls no tienen que ser una, pues, algo así como que tú tengas que en mente de que, ay, no se les vaya a lastimar esos huevitos, o sea, no, güey. No es tu responsabilidad aliviar nada de eso, o sea, si tienes las ganas y la cortesía de que, bueno, está bien. Pues está bien, pero no es necesario ni es tu obligación ni es tu responsabilidad ni nada. A mí nunca me ha dado dolor de blue balls, pero sí me ha dado dolor de cuando me masturbo mucho, pero, o sea, no de que mi clítoris quedó así ni nada, sino de que, de que como, no sé, güey, está raro, como un coliquito, ¿nunca te ha pasado? Sí. Está raro, ¿verdad? Sí. Porque no me ha pasado en otro, en otro, en otra circunstancia, pues, o sea, no es un cólico, pero es como un dolorcillo ahí de que de repente es Dios castigándote. Pues es que también, o sea, si te estás frotando cualquier lado, pues vas a, o sea, te va, te va a arder eventualmente, güey. Pero es que no es ardor, es como por dentro, es como, ajá, como si fuera un cólico, está raro. Pues es que, o sea, eso es lo que, eso es lo que, lo que escuché de que te daba ese dolor abdominal, pero si no te venías. Ajá, si no te venías. A mí me pasa cuando me vengo, pero mucho. Igual es por, ajá, igual es por matascada, por marrana. Por marrana, güey. Oye, pero pues regresando a los mitos del orgasmo y a lo que estábamos diciendo hace rato, es que también hay mucho como, como estigma en esto de que las mujeres se vengan eyaculando o no, o sea, como de la eyaculación femenina. Ajá, o sea, hay gente que cree que si no escuerteas es porque no te viniste. Ajá. Eh, y pues siento que, o sea, bueno, dicen que todas las mujeres pueden escuertear. Yo nunca he escuerteado, jamás, en mi vida. Es que yo el escuerte que he visto es del porno, ya sabes, de que agitan una fresca y, bueno, un escuerte. Y lo echan, pero hay algo que sí me ha pasado que es que de repente estás mojadísima, pero de que demasiado. Eso sí me ha pasado, pero no sé si sea lo mismo. No, o sea, bueno, es que igual sí, o sea, porque es como, en realidad es como, pues es como orinar, ya sabes, o sea. No sabemos. Pero eso, o sea, pero es otro líquido, o sea, es otro líquido, pero en realidad es como, o sea, es como la misma orina, pero más leve, güey. O sea, es como cuando. Diluida. Es como cuando estás a dieta y sacas como pura orina así muy clara, muy prístina. Muy prístina. Pero, este, eso sí, yo creo que si ya se lo vamos a preguntar a un experto, lo que sí es que, que no eyacules no quiere decir que no te hayas venido, güey. O sea, como mujer, ya sabes, de que muy de mujer, líquido de mujer, este, si no, o sea, si no escuerteas, a lo mejor es nada más porque, pues, no estás intentándolo, o tú tienes que intentarlo, o X, pero no. Hay talleres, Alicia de Alicia da talleres, no sé si todavía, pero daba talleres de escuela. Sí, o sea, hay mujeres que, que sí neta lo intentan, güey, y lo hacen porque no escuertean naturalmente. Hay unas que son naturales, tienen talento para escuertear, o sea, son nepo babies. Natas. De escuertear, descuertean como su mamá y su abuela antes que ella. Pero qué güey va a escuertear siempre, ¿no? O sea, ¿qué es madre? Pues X, no sé, güey. O sea, yo he visto a morras a escuertear, güey, o sea, la neta, he hecho a morras a escuertear. Y está chido, güey, o sea, está chido, pero también, yo creo que también ha de ser de güey andar siempre de que con tu trapeador. Poniendo una toalla en la cama y así, ¿no? La toalla de escuertear. La toalla de escuertear, ajá, porque si vas a, si te vas a masturbar y vas a escuertear en la, en la misma cama en la que vas a dormir, pues qué hueva, porque tú tienes que cambiar tus propias sábanas y así, o sea, no digo de que qué asco el líquido de mujer, pero también, güey, o sea, yo pues no. Sigue siendo fluido, güey. Ajá, sigue siendo fluido. Es como de que, güey, pues tampoco dormiría yo tan cómoda en mi almohada llena de mocos, aunque sean mocos de, de alergia, de esos que ya son pura agua, pues. Tampoco estarías tan cómoda, ya sabes, pero, pues sí, o sea, como que sí hay un mito muy grande en esto de que, güey, porque, por ejemplo, yo una vez estaba, yo, los que ya siguen el podcast desde hace mucho tiempo saben que estoy súper seca, güey. O sea, de que, de que neta no me cuesta. Hablándome. Me cuesta mucho trabajo lubricar, o sea, desde siempre, desde siempre, desde siempre. De hecho, o sea, cuando yo empecé a coger, yo sí creía que, que, pues, era más fácil o era la única manera de venirte, era masturbándote y que coger ya era como más social. O sea. Para platicar. Ajá, de que ya era nada más para convivir, ¿no? Porque, pues, me dolía, ¿no? O sea, era un sentimiento muy incómodo para mí porque no lubricaba. O sea, ya luego descubrí el lubricante y descubrí que, que te, que uses lubricante no significa que no ames a tu pareja. Güey, sí. Pero. Hay un estigma de las girlies que admitimos que usamos lubricante de vez en cuando. Güey, es que también. O hay güeyes que se lo toman personal. Sí. El, el lubricante, güey, de que, ah, ¿cómo que no te excito? Güey, o sea, si nosotros estamos dispuestos a dejar al lado ese estigma de que si no se te pares porque no te atraigo, ustedes pueden dejar atrás eso de si no lubricas es porque no te atraigo. O sea, la neta es que los cuerpos funcionan diferente y hay condiciones de que, pues, no se da y no se da. Y yo, la neta, nunca he lubricado, pues, casi nada. Cuando me vengo, sí puedo notar, y también lo dice, pues, en las páginas científicas o lo que sea, que aparte de las contracciones, sí lubricas, o sea, un poco más, sí sueltas como más líquido, pues. Entonces, a mí me encanta cuando, cuando estoy cogiendo con alguien y, bueno, más que nada con mi novio, ¿no? Porque es sin condón esto. Y es como de que, ah, ya me vine y me dicen, ya lo sentí. Y yo, uff, es como un logro para mí, güey. Sí, 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 sí. De que se siente como en las contracciones y además el líquido, ¿no? O sea, como en efectos físicos de que pasa esto. Pero, pues, o sea, no, no, no es un escuerto, o sea, es algo así como un poquito más sutil. Sí, justo eso es lo que me ha pasado, que queda como hasta, como cuando te sientas en una silla toda sudada y queda la raya de sudor de cola, haz de cuenta. Güey, ¿nunca te ha pasado que ya para, ya estamos llegando al final, este primer episodio? Ya estamos ahora sí que acabando. Ya estamos ahora sí que acabando. Ya estamos aquí, ya todo va para abajo. No, güey, yo lo último que te quiero, que te quiero preguntar para que comentemos y me quiero quejar, es una denuncia pública, güey. Nunca un vato te ha cebado el orgasmo de que ya te vas a venir y te lo ceban a la verga. Así de que como que estás a punto, pero como que notan que estás a punto y es con buenas intenciones, yo lo entiendo. Pero, no sé, cambian el movimiento o lo empiezan a hacer más rápido y es de que ahí está, ahí está, ahí está. No. Así que le dices, ahí, 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 y que empiezan a hacer otra cosa, güey. O sea, como que sienten que, como que, como que dicen, si esto le gusta, esto es por más cabo. Ajá, y lo entiendo, pues, es como estos ejercicios de coordinación. Ya sabes de que, güey, pues sí, o sea, es como muchos estímulos, lo entiendo, pero no lo hagan. Ajá, 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 sí, sí me ha pasado. Y sabes que también, sabes que también he escuchado mucho y sabes que considero como un mito muy grande que mientras más gimes es porque te estás viniendo, güey. O sea, que, que los vatos dicen, ay, a huevo que se vino porque estaba gritando la vieja, güey. No, mami, yo cuando me vengo justo no porque estoy escuchando el sonido extraño que suena en mi cerebro. Bueno, ando porque se le baja la presión o lo que sea, pero, ajá, ajá. Pero también, o sea, sí está como este mito muy grande de que si las morras están... Gemir igual a orgasmo. Ajá, o gemir igual a placer. Güey, no, la neta es que habemos gente que gemimos mucho y ya, güey. O sea, como el otro día Ando y yo estábamos hablando de que Ando y yo sí gemimos por todo, la neta. Ay, güey, nos bajamos del coche y... Yo gemo cuando me levanto de todos lados, o sea, que... Güey, cuando me mudé con Gabo, Gabo todo el tiempo me preguntaba de qué pasa. Y yo nada, me agaché. Sí, yo también cuando estoy muy estresada es de que... Y culé que, ¿qué te pasa? ¿Todo bien? Y yo, güey, no, solo me gusta gemir, güey. O sea, por eso entiendo a los güeyes que gimen cuando tiran las pesas. O sea, no lo apruebo, pero lo entiendo. Sí, sí, de hecho, no me acuerdo dónde escuché, no sé si en mi app de meditación o algo así, que cuando haces sonido te ayuda a mantenerte como concentrado en la actividad. O sea, también por eso gimen. Sobre todo si son vatos, güey. Muchos vatos no gimen nada, nada, ni madres. Y no está padre. No, no, o sea, porque creen que es algo muy femenino por hacer, ¿no? Pero sí, o sea, también gemir o gritar tampoco significa que estés teniendo un orgasmo. O sea, puedes ser una persona también muy callada, ¿no? O sea, y que no gime en general. Y no quiere decir que no te la estés pasando chido, pero yo creo que en conclusión de todo lo que hemos estado diciendo es que, pues, cada quien. Pues, cada quien. Experimenten, conózcanse, mastúrbense para que puedan saber lo que es un orgasmo y después llevarlo a cabo con alguien más. Y también, pues, o sea, no lo vean como, pues, algo así como cochino, asqueroso. O sea, la verdad es que tener orgasmos es algo que te va a ayudar, te va a hacer sentir mejor. Entonces, búsquenlos y la neta, pues, si no, o sea, si sienten que no han tenido uno con su pareja, también lo pueden hablar y también pueden intentar nuevas cosas. O sea, tampoco es lo más importante, pero sí es como muy beneficioso y yo les recomiendo que se vengan, la verdad. O sea, es muy chido. Vénganse, vénganse. ¡Fiesta en mi boca! ¡Fiesta en mi boca! ¡Vénganse todos! Me encanta decir eso, güey. A mí también. Desde que estoy en primaria, lo siento. Me encantaba que me lo pusieran en mi nick de... En mi estado de Facebook, que era como, jajaja, top comedy. También vean los documentales y lo que hemos estado, este... Pues, aquí diciendo. Acuérdense, es El principio del placer en Netflix. Ahí está. Nos dejamos aquí todo en nuestro carrusel en Instagram. Síganos. Me aseguré de que todo estuviera disponible todavía. Y hay una serie polaca que se llama Sexify, que la neta está muy buena. Ya si quieren hablar de series y películas, minita. Se trata de una morra que nunca ha tenido sexo porque no le interesa, pero le encanta programar. Entonces quiere hacer una app como para hacer mejores los orgasmos o para generarlos. O sea, de que estas contracciones y todo esto... La neta está muy divertida y sobre la marcha, pues, te va diciendo muchas cosas acerca del placer femenino. Está buena, véanla. También está en Netflix. Y, este, la aplicación, ¿qué dijiste? Se llama Bloom... No me acuerdo si Bloom o Bloom Stories, porque han cambiado de nombre un chingo de veces. Pero se las ponemos ahí en el Instagram. Les prometo que no se me va a olvidar. Se llama Bloom, nada más. Pero de todas maneras, hay muchísima gente que es como... ¿Y cómo se llama? Todavía me siguen preguntando por cosas que dije en el primer episodio de hace un chingo de tiempo. Entonces no está de más repetir todo lo que hemos dicho. También el principio del placer, orgasmos femeninos, temporada 1. Y, pues, ya. Eso es todo. Ahora sí, muchas gracias por haber escuchado el podcast. Gracias por haber venido. Y espero que se le hayan pasado bien. Espero que si es la primera vez que nos escuchan, pues, regresen, ¿no? Los invitamos. El jueves tenemos episodio de Chisme Ajeno. Miércoles, miércoles. Y los miércoles tenemos live a las 8 p.m. en YouTube. Aquí mismo si están viéndonos en YouTube. Si están viéndonos en cualquier otra plataforma, pues, ahí no. Este miércoles vamos a seguir hablando de orgasmos porque va a ser una continuación. Entonces, todos los miércoles vamos a tener como una continuación del episodio. Entonces, si ustedes... Vamos a comentar el episodio entre todos. Ajá. Si ustedes escucharon y tienen algún comentario, una pregunta, pues, vayan a live y nos acompañan. Nos dan propinas, que es muy importante. O nos dan su feedback de que, güey, la neta, pinches estúpidas, no me gustó su episodio. En vivo, nos podemos pelear ahí. Así se aseguran de que sí lo leamos. Y otros anuncios parroquiales es que... Si les gusta el desestrellón, tenemos preparada una fiesta para el 4-20, este 20 de abril. Todos los detalles se los vamos a poner en nuestras redes sociales, así que váyanse uniendo. Vamos a sacar una pequeña colección de ropa y parafernalia, sabanitas. Ya están y están quedando bien bonitas, de verdad. Una colección de cosas para marihuanos, pues. Pero marihuanos, bien. No la pinche pipa de Bob Marley que todo el mundo tiene, espantosa, güey. O de Rick and Morty. Ay, sí, güey. Esas pipas que son un pito, güey. O sea, de que... Obviamente eso se le ocurrió a un güey. O sea, nunca, nunca he visto una girly que es así de que... Ay, quiero fumar, pero ¿sabes en dónde? No, pero pues vamos a sacar esto, vamos a hacer una fiesta, vamos a tener como, pues, una pequeña actividad de colorear, un taller de forjado, por si usted no sabe forjar. Muchas cosas, manténganse sintonizados en nuestras redes. No sé si para comenzar este episodio ya tengamos como el flyer como tal, pero pues ahí síganos. Aquí les vamos a dejar nuestras redes abajo. Y, ¿qué más? Les quería decir que, bueno, va a estar bien buena esta fiesta. Vayan. Pues nada, esta fiesta la vamos a hacer y la línea en general se llama Niñas High. La vamos a hacer en colaboración con High Gang de Ale, que ya ha venido, Ale Ansures. Y también con Brenda Mena, que es la chica detrás de estos maravillosos tatuajes. Ella, pues, va a hacer todo el arte de esta colección. Les vamos a dejar aquí sus arrobas para que las vayan siguiendo. Estén pendiente a nuestras redes sociales, que ahí vamos a sacar toda la información que nuestras redes sociales son Niñas Bien MX en todos lados. En Facebook tenemos un grupo que se llama Niñas Bien Podcast. Pero, por favor, no se unan si no les caímos bien. O sea... Porque estamos ahí nosotras. O sea, de que luego sí veo así de que comentarios de que pinches viajados que yo, de que, güey, yo aprobé esta publicación. O sea, de que... Obvio lo voy a leer. Ahí estamos nosotras al pendiente. Pero, bueno, ahí nos van a tener en constante comunicación. Suscríbanse al canal de YouTube, por favor, es muy importante. Y denos seguir en Spotify, denos un review en Apple Podcast. No sé, de otras plataformas. Ahí vamos a tener un... ¿Cómo se llama? Un walkthrough sobre esas. Porque hagan lo que se haga en cualquier plataforma para demostrar que les gustó y que quieren que siga este podcast. Y todos nuestros episodios de las temporadas anteriores están únicamente en Spotify. Entonces, si les gustó esto y nos están conociendo, pues, en alguna otra plataforma, hay muchísimo más en Spotify. No tienen que pagar nada, nada más, pues, escucharlo ahí con comerciales X. Si tienen que pagar, aquí les vamos a dejar la cuenta, tienen que depositarnos 20 mil pesos. A cada quien. A cada quien. Pero, bueno, muchas gracias por escucharnos. Yo soy una fantaporfa. Y yo soy SoyFur con triple R. Bye. Adiós. Niñas, bien. Es un podcast exclusivo de Nadie Nunca Más. ¡Eh! Producción ejecutiva. Efect Social Media Development. Producción, edición y mezcla de audio por Gabriel Rojo. Música original para Niñas Bien. Nicolás Martínez, arroba Buntalogy. Música original para Chisme Ajeno. Isa Esti, Choice y Pantallaga. Edición de clips para redes sociales. Matías Torregrosa. Conducido por Andrea Cano y Fernanda de Orduña. Idea original. ¡Nosotras! Marketing. ¡Nosotras! Gestión de redes sociales. ¡Nosotras! Arte. ¡Nosotras! Un agradecimiento especial a nuestros Patreons. Gracias a ustedes nos despertamos con ganas de vivir la vida hermosos. ¡Mua! Música Música